Un granjero que se le mueve el gallo, todo preocupado, y dice, necesito un gallo, un semental bueno, un gallo que me ponga, aquí viene la gallinita, voy a ir a la feria, va a la feria, hay unos gallos, unos gallos así hinchados, una pinta, gallitos majos, pero gallitos buenos, 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 buenos. Y de repente, quería algo, lo mejor que tenga, lo mejor que tenga, lo mejor que tengo es esto, lo tengo guardado en una caja, abrí una caja de zapatos y hay un gallo así, cuchimizado, con la mirada perdida, hecho polvo, muy mustio, y dice, pues esto está así, esto parece el pocit de los gallos, esto no lo puedo soltar yo a mi gallina, y dice, esto le voy a decir una cosa, esto le llamamos aquí el Viagra, esto es una máquina, no te puedes hacer una idea, esto es llevarlo a la granja y se va a volver loca la gallina, es una cosa brutal, un depredador del sexo entre gallinas. ¿Qué me estás contando? Y dice, me lo llevo, dice, como funcione mal, me devuelve la pasta, dice, no solo devuelvo la pasta, sino se lleva dos gallos de estos que tengo aquí, ¿eh? Lléveselo con todo con que zara, lleva ahí metido en la cajita, el gallo iba ahí medio... languideciendo, es soltarle la granja, abre la tapa, pum, empieza a oler gallina, se le pone la cresta como a Cristiano Ronaldo, da dos pasos atrás, arranca, enfila la primera gallina, pum, pum, por fila se las va tirando, pum, 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 la gallina, pim, pam, pim, pam, pim, pam, el perro que estaba ahí vigilando la granja, toma, 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 camboya fina, sale andando, pum, pum, sale para allá, pum, pum, unas ocas que había ahí, oca, oca, tiro porque me toca, pum, venga, al puente que lo lleva la corriente, pum, engancha unas ovejas que estaban ahí, pum, 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 todas pichas arriba ahí, todas volcadas, el cachicán ahí corriendo con el caballo, le coge al caballo, pum, al cachicán, toma, pam, 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 un novillo que había por allí suelto, toma, 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 el tío persiguiendo, le ponemos para... le pierde de vista, toda la semana, todo así, toda así, una semana entera, todos los animales de la vuelta para allá, palomas mensajeras de todo, todo muerto, y el gallo por un sitio por otro, buscando una ferocidad sexual que no conocida en aquella granja, y el tío, toma, 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 y se tiraba el tío escondido con las paredes aquí pasando al lado, y dice que me va a venir a por mí, bueno, una cosa brutal, y de repente un día le encuentra allí boca abajo, caído en el césped, y dice, claro, ha palmao, ha palmao, porque esto ya... las águilas ahí, los buitos, todo volando en círculos alrededor del tío, ha palmao, porque este ritmo, este ritmo sexual es incontenible, el pavo ha entregado el organismo, pero vaya, gallo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se las tiraba este gallo? es una brutalidad, se acerca y le va a coger así con cariño, y en ese momento llega el gallo, abre un ojo, y le dice... ¡Muchas gracias!